El 30 de junio se vence el plazo para que los directivos del Atlético Bucaramanga hagan uso de la compra del habilidoso volante John Pérez. Y después de un acuerdo, después de una polémica y sentarnos a mirar los puntos, llegamos a 200 millones por el 70% y el 30 queda reservado para una segunda posibilidad de venta. La cifra de 200 millones fue pactada hace un año por los mismos directivos del Bucaramanga y de no finiquitar el acuerdo de manera positiva, el jugador no continuará con el equipo Leopardo. También fui muy claro en eso, porque inicialmente lo íbamos a prestar por un semestre y ellos nos convencieron que fuera por un año. Entonces nosotros pensamos, lo prestamos por un año. Creemos que el jugador respondió. Entonces pues no veo por qué no vaya a haber negociación, no entiendo. La negociación consta del 70% de los derechos deportivos del jugador. Real Santander, dueño de los mismos, no está dispuesto en prestarlo durante otra temporada, pues el jugador tiene ofertas de varios equipos de la Liga Postobón.